Maestro Carlos Gómez Arrieta para hablar precisamente de un tema por el cual pues allí ha pues sido señalado de estar involucrado en el tema de tortura de un presunto responsable de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa Guerrero. Ya tenemos en la línea precisamente al maestro Carlos Gómez Arrieta al cual le agradecemos de verdad el haber aceptado la llamada para hablarnos de este tema que pues seguramente lo tiene ocupado en estos momentos. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Maldonado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con el gusto de saludarte a ti desde el auditorio como siempre. Maestro, pues agradecerle en primera pues haber recibido la llamada para hablarnos de este tema que pues ahorita es el tema a nivel nacional. Ocupa las primeras planas incluso a nivel nacional sobre el tema pues en el cual a usted se le señala y está involucrado en una investigación de la tortura a un presunto responsable de estar involucrado en el tema de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa allá en el estado de Guerrero. Sí, mira, te comento, amigo Maldonado, de entrada cuando salió ese video donde me señalan a mí, ¿tú recuerdas que yo renuncié al cargo del subsecretario de Suba Pública? Yo me presenté obviamente a la Fiscalía General de la República para informar que si estaba siendo investigado y en su caso me dieran la oportunidad de poderme rendir mi declaración. Desde ese momento señalé como domicilio para oír notificaciones en el México, en la Ciudad de México, donde ando, este, por oficios de fecha 3 de junio, también este, la Fiscalía General me informó que no estaba siendo iniciado, ni sentenciado, ni investigado, y hasta el día no he recibido ninguna notificación. Me entero que existe, yo hasta ahorita no lo sé, ya mis abogados están viendo, existe una orden de aprehensión por este tema, bueno, yo ya lo estoy viendo con mis abogados, yo no estoy huyendo, yo no me estoy yendo, yo estoy dando cara a los temas, pues sin embargo sí los voy a dar con todos los cuidados constitucionales que deben ser, porque si yo tengo nueve meses atendiendo este asunto, viendo este asunto, para que de repente me digan si existe un hecho triste, pues yo de todo voy a tener los cuidados. Y te quiero aclarar algo respecto a todo esto, obviamente lo único que se pide es que se dé legalidad, que se dé un trato justo, este, maldonado, de auditorio, porque mira, el tema de Azunepan, por supuesto que es un tema que a todos nos causó mucho dolor, nos causó mucha impresión, tanto a las familias que estaban ahí, tanto a la gente que estaba buscándolos, que el objetivo en ese momento era encontrarlos desesperadamente, buscarlos, verlos, encontrarlos y poderlos dar a sus padres. O sea, uno no participó en la desaparición, es más, uno se presentó, fíjate, yo no estuve ni igual en día de los hechos, uno fue igual a después de los cuatro o cinco meses cuando intervino la federación. Entonces, tenemos que enfocarnos en buscar quién fue el que los desapareció, quién participó, cómo fue, dónde están estos jóvenes, porque entendemos el dolor de los padres, pero no voltear a ver quién lo hizo en la investigación para tratarlo como delincuente, quién la vio, quién la hizo. Eso es lo que se me hace injusto. Pero yo creo mucho en el presidente de la República, en el fiscal general, y tenemos que ser justos, o sea, por supuesto que es un señalamiento. Maestro. Por supuesto que se dé, pero que dejen a uno defenderse. Maestro, ¿cree que se ha violentado sus derechos, maestro, o los de los cinco involucrados ahorita que salen? Sí, por supuesto que sí, Manonado. Todos somos... Oye, si la gente que participó, que señala, o que son delincuentes, están libres y están trabajando allá, cometiendo delitos, pues ¿por qué no va a tener derecho uno también a defenderse, a dar la cara, a atender? Por supuesto que se... Y por supuesto que lo manejan de otra forma. Y confío, como te digo mucho, en el fiscal, que es un hombre justo, el fiscal general, y que espero esto se retome. Y que siga un presidente en un tema de cuayuas, pero no que te quieran tratar como un delincuente, porque en mi caso no los oyen. Yo soy un hombre con una trayectoria de trabajo en el Congreso, en la PCR, aquí en Michoacán, por así que te digo, la policía, la sociedad, no se reconoce mi trabajo. Entonces, no se trata de estarme escondiendo, y como tú te has enterado, yo no me ando escondiendo, ni huí, ni en el centro del país, no yo ando normal. En otras actividades, eso sí, pues tengo que buscar trabajar, pero tengo que hacerlo. O sea, tengo nueve meses, ocho meses, por un tema que se ha politizado mucho, descarrilado en mi carrera profesional. Hasta eso. Maestro, de acuerdo a la información que usted está dando, dando a conocer en estos momentos, usted, por las vías legales, solicitó ante la Fiscalía General de la República, pues, saber si había alguna investigación en su contra. La Fiscalía General de la República le negó, entiendo, le estuvo negando esta información. ¿Querrá decir que se estuvo viendo, como luego se dice en lo oscurito, este tema, maestro? Así se ve, querido Maldonado, porque yo tengo documentos que los voy a exhibir en su momento, donde me contestan en tres ocasiones, que no estoy siendo investigado, que no estoy siendo sentenciado, y que no estoy siendo en un proceso, y que les digo, bueno, esto ya es sus órdenes para lo que se ofrezca, entonces, yo estoy cumpliendo con la legalidad, yo me estoy presentando, por eso renuncié a mi cargo, y ahora me salen de que, espérame, por otro lado, de guerreros, están sacando unas órdenes, no, yo no veo que sea un tema justo, y lo que más coraje te puede dar, que como te digo, yo confío en la justicia, es que, bueno, pues, la gente que sí participó, o sea, los libera, y están allá trabajando, y la gente que mal o bien trató de hacer algo, yo no participo en actos de tortura, se lo aclaro, pero en temas de investigación, las pocas tareas que me daban a mí, porque yo no coordinaba las investigaciones, las pocas tareas, o si se hicieron bien o mal, puede ser un error, pues córrelo, sancionalo, pero no que te traten así, no que te dan como un delincuente, no que te quieren ya respondir, no, no son temas, o sea, de veras, por eso, un sistema tenemos triste, en el que primero te usan, y díselo, te dan una pasada y con permiso, o sea... ¿Qué mensaje podría mandar, en este caso, maestro, a las familias, a las familias de los 43 desaparecidos de la normal de Ayotzinapa? Lo que siempre he dicho, o sea, yo me sumo, te lo digo sinceramente, a su dolor, porque así, como en Michoacán participé, cuando hubo desaparición de algún menor o de algún secuestro, la gente de Uruguay, de muchos lados, sabe, el trabajo, independientemente del trabajo que sea la Secretaría del Estado, pero los que yo logré hacer, pues el dolor que pueden pasar, y que a nadie le gustaría que pasara eso, que me sumo a su dolor, que de veras me sumo a su dolor, pero que nos enfoquemos en coadyuvar todos, para poder localizar quién fue, para poder localizar dónde están, yo me sumo a ese dolor de esos padres, pero no voltear a decir, no agarramos, no vemos aquí nada, pues a ver quién está aquí cerca, para decirle y culparlo, decirle qué fue, no, aclaro, una, cerrando esta plática, yo no soy delincuente, dos, yo no participé en la desaparición, tres, la federación yo me presenté hasta los cinco meses en Guerrero, o sea, y te pueden o te quieren tratar como si tú fuiste, no, o sea, ese coraje que tienen para buscar o agarrar gente, vamos a hacerlo para agarrar los que de veras fueron, para agarrar a los que de veras lo hicieron, pero te vuelvo a repetir, porque yo lo he visto, o he tratado, o sea, el fiscal general es un hombre con mucha capacidad, y es un hombre muy justo, que a lo mejor hay otras fiscalías de abajo, por lo oscurito, trabajan cosas, pero yo confío mucho en eso, y más con el presidente de la República, que además coincido con sus formas de trabajar, su forma de ver las cosas, estoy totalmente de acuerdo. Maestro, ¿usted no participó en este tema de tortura, allí de este presunto responsable de los 43? No, yo no participé, mi querido Maldonado. ¿Cree que el gobierno en este caso le está poniendo más interés a este tema de tortura que al tema de la desaparición de los 43 normalistas? Como te repetí, pareciera que así fue, ahorita me pregunta gente, oye, ¿pero por qué no estamos buscándolos? ¿Por qué no estamos viendo quién fue? ¿O por qué no judicializamos procesos para sostener a los que fueron, a los que se han ido, a los que han salido? Y si quieres, los que cometieron errores, como me preguntó hace rato un medio, y bueno, ¿y crees que hicieron las cosas así? A lo mejor se hicieron mal. Unos las hicieron mal por otro lado, otros por otro lado, en lo que me tocaba a mí por otro lado. Ok. ¿Cuáles son algunos de los errores que cree que se cometieron en esta investigación? Que se corran, que se quiten. Yo no puedo hablar de errores, porque yo no coordinaba todas las investigaciones de Maldonado. Yo no, si yo no era pieza de investigación, o sea, yo era pieza de que, oye, ve a Pula a dar corrido, a sacar información de campo, información de gabinete. Muy poco me daban a mí, muy pocas tareas, muy, muy pocas. En estas tareas participaron instituciones que además eran muy sólidas, con mucha credibilidad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Policía Federal. O sea, éramos muchas instituciones, muchas. Sin embargo, el objetivo principal era encontrarlos. Estábamos contra el tiempo. Había una desesperación fuerte por parte de la Federación de Encontrados. O sea, no enfoquémonos. O sea, ahí, como te digo, oye, qué bueno la respuesta. Tú me las preguntas, yo no puedo hablar de qué errores. A mí me dijeron una cosa, dos cosas. A lo mejor sí, pero no ahorita, que te traten peor, o que te quieran tratar peor, que lo hicieron. O sea, que fue en Guerrero, fue en el estado de Guerrero el asunto, no fue aquí en México. Nosotros, yo estaba en mi casa y muchos estábamos en México. O sea, los cuatro o cinco días sin terminar la Federación, yo al mes me fui. O sea, ese es el mensaje. O sea, uno no fue, uno no participó, uno no lo hizo. Maestro, ¿algún mensaje a la Federación? Yo confío mucho en la Federación y pido que se ajuste en los procesos que se están dando en la gente, en lo personal que se señala y que de veras hagamos un frente para buscar, para localizar y para darles una respuesta a estos padres, mi querido. ¿Algo más que acargar, Maestro? Nada, un saludo, tío, doctorio, más de un amplio, yo estoy atento aquí, y yo sí, como te comento, del tema este de la orden que te dije, no sé si la tengo ahorita y si la tengo, por supuesto que, que no me voy a ir y quiero presentarme, pero sí con todas mis garancias constitucionales porque, pues, no confío en qué lo quieran hacer o por qué lo quieran hacer y este, porque lo di durante nueve meses, la cara, estando presente, yendo, entonces, ahora, el que este, de esa forma, saquen algo, no lo veo que sea algo justo. Tengo derecho yo también a defender, si las otras personas, si los que son delincuentes tienen derecho, ¿por qué yo no? cuando haya las condiciones, usted se presentará ante la Fiscalía General de la República, cuando me llamen y con las garantías constitucionales, condiciones, lo haré en cualquier momento. Maestro, le agradecemos de verdad el haber, el habernos tomado la llamada y hablar de este tema que, bueno, tiene al país con los ojos en el mismo. Muchísimas, pero muchísimas gracias, maestro. Abrazo, gracias, Maldonado. Se fue el maestro Carlos Gómez Arrieta, ex subsecretario, ex subsecretario de Seguridad Pública en el estado de Michoacán.